¡Vamos,吴jo, ágele, gracias, muchísimas gracias, vóten por mí, voten por mí! ¡No les va a faltar ni una cosa, Vujo! ¡Muchísimas gracias, ágele, Vujo! ¡Agele, eso is struggling! ¡Apóyenme que no lo defraudaré! ¡ Themenné, vuela! ¡Vaute Patrón...! Muchísimas gracias, transmission 2019. Muchísimas gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Hábale, hágale, 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 hágale. Muchas gracias. Conmigo no les faltará ni una cosa, muchísimas gracias mi hijo, muchísimas gracias, gracias mi hijo, acá tengo unos billeticos para ver la gente, tome mi hija, muchísimas gracias. Vote Pablo, vote Pablo, conmigo no les faltará nada, muchísimas gracias, tome mi hijo, ahí tienen, ahí tienen mi hijo, háblele, háblele, muchísimas gracias, tome mi hija, para que vote por mi, muchísimas gracias. Momentico, momentico señores, muchísimas gracias, momentico, momentico señores, momentico, vote Pablo para usted mi hija. Pues, usted tiene cara de comunista mi hija, no sé por qué se me hace que es comunacho, muchísimas gracias mi hijo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mijo, tomen mi hijo, tomen asiento, tomen asiento y sigan apoyándome, sigan apoyándome, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias mi hija, un aplauso para mis colaboradores, muchísimas gracias, tomen mi hijo, para usted, ojo que no es para vicio, es para rehabilitarse, muchísimas gracias mi hijo, muchísimas gracias. Gracias, voten Pablo. Lo descubrí, patrón. Muchísimas gracias, apoyenme, mi hijo, apoyenme. Vamos, háble, háble, háble. Presente, se siente. ¡Pero, presidente! Muchísimas gracias. ¡Pero, presidente! ¡Pero, presidente! ¡Vete por Pablo! Gracias. Así tendrá, por lo menos usted se pone bien la banda, no como otro, otra. Así, justísimamente, hombre. ¿Usted podría bajar la corneta ahora? Voy a dejar la sopa y pilla acá atrás. Muchísimas gracias, mi hijo. Vote por mí, vote por mí, que no le desfraudaré. Muchísimas gracias. ¡Pero, gracias, mi hijo, gracias! Muchísimas gracias, mi hijo. A ver, perdón, una cosita. Yo le voy a decir una cosa, está muy bien que se vote a presidente, pero una persona como usted no puede llegar a la presidencia. ¡Oh! No puede. ¿Por qué, Quique? ¿Por qué? No puede, no puede, señor. ¿Y cómo una persona como usted llegó a ser animador? ¡Oh! Ahí está, mi hijo, ahí está. Muchísimas gracias. Porque yo le voy a explicar muchas cosas que tiene que tener uno animador también para ser presidente. Uno tiene que ser trabajador. Honesto, con H. Agudo, sin H. Inteligente, por sobre todo. Mire bien lo que yo le digo. Consecuente con su persona. Y con una cosa que es la más importante. Con mucha vocación de servicio. ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, gracias. ¡Momentico, mi hijo! 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 ¡Sería la lógica! ¡Sería la lógica para el país! ¡Momentico, mi hijo! Y usted déjese de hablar huevonadas, hombre. Usted me va a decir que todos esos vagos que están siendo candidatos cumplen con los requisitos que usted nombra. No me joda, no me joda. Déjese de huevonadas, hombre. Yo los conozco, señor. Yo los conozco y todos cumplen. Déjese pendejadas, déjese pendejadas, hombre. Tranquilo, don Pablo, que yo los conozco y todos cumplen lo que yo les he dicho. No, tranquilo, las huevas, hombre. Tranquilo, las huevas. ¿Cómo se le ocurre? Y quiero decir muy claramente esta noche que yo como candidato protegeré a mi pueblo, señores. ¡Sí! 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 ¡Estoy extranjero! ¡Ah! Tampoco, tampoco hablo con los muertos. Y tampoco tengo problemas en hablar de temas tabú para este país. No, señores. No, señores. O sea, patrón, que usted está de acuerdo con el matrimonio gay. ¡No! ¡Salga de aquí, su culacaba mierda! ¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí! ¿Alguna otra queja contra mis candidatos, por favor? Déjese, maricada, hombre. Déjese, maricada, hombre. Por supuesto. Por supuesto que estoy de acuerdo con el matrimonio gay, señor. Por supuesto que sí. Porque yo, en conjunto con el señor Mulandé, estamos a favor del matrimonio gay. ¿O no, señor? Eso es. A mí no me metan sus cosas. Yo no tengo absolutamente nada que... Madre, no venga, 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 no venga. No venga, no venga, no venga, no venga, no venga. Anda tirando para la cola ahora. Yo opino, señor. ¿Qué ofrece su campaña? Basta de falacia y que hablar con los muertos y tonteras. ¿Qué ofrece? Ofrezca algo, pero algo concreto. Pues déjeme explicarle, señor Mulandé, que gracias a mis distinguidísimos colaboradores y creativos colaboradores y creativos colaboradores de mi campaña política, señores. Gracias a ellos. Yo les voy a dar la respuesta a todos los problemas de educación. ¡Salud! ¿Cómo se llama esta delincuencia? ¿Pero por qué? ¿Él es su jefe de campaña? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El asesor está frito con ese asesor, señor, no sale, ni quiere que le diga, ni concejales de allá. Ya, déjeme hasta ahí que le entendí clarito, señor. A continuación, la franja presidencial del candidato Paulo Emilio Escobar Gaviria. ¡Pártelo! Esta fue la franja presidencial del candidato Paulo Emilio Escobar Gaviria. ¡Sí! Muy parecida a la de un candidato antiguo que se llamaba Enrique Lazo. Bueno, sí, pero lo que pasa es que solamente me dieron un segundo. Eso en toda su campaña. Es que me dieron un segundo, ¿qué cree que le haga a mi hijo? Aparte, yo le voy a explicar a usted cuál es mi eslogan. ¿Cuál es mi eslogan, señores? ¡Este es mi eslogan! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo, fíjese, yo como candidato le voy a contar una cosa. Yo no estoy de acuerdo con el desprestigio excesivo que se le hace a los señores políticos. Ellos no, señor, se dedican a trabajar por usted. Esto es una maldad que hace con los políticos tratarlo así. Yo seré un político honesto, honesto. Este es mi eslogan, este es mi eslogan, señores. Excelente. Ahí está, ahí está, mi hijo. Ahí está. ¡Se siente, se siente! ¡Pablo, presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Pablo, presidente! Cuando yo sea presidente, yo y los otros que van a ser candidatos conmigo, no robaremos jamás. Porque no somos ladrones. ¿Alguna cosa va? Usted, señor, robaré menos que los demás. ¿Qué se cree? Pues sus discursos dan flojera, hombre. Escúchame una cosita. Yo, por sobre todas las cosas, mi hijo, para que usted sepa, en mi gobierno, en mi futuro gobierno, yo voy a... Voy a exigir por todos los medios que lo más importante tiene que ser el buen sentido del humor en mi política, señores. El humor va a estar por sobre todas las cosas. ¿Quiere que me ría? Bueno, no, Monti, Monti, como hijo, aparte de hablando de humor... Me acordé de un chiste muy verraco, hombre, muy verraco, hombre. Ahora, si usted cree, lo cuento, lo cuento. Sí, lo cuento, lo cuento. No, no, Monti, no, Monti, estoy riendo. No, Monti, no, de ser divertido. En mi gobierno también va a haber humor. Me parece, mi hijo. Pues llega el niñito, porque los niñitos están cambiados, ¿no? Está muy avanzado. Bueno, el niñito estaba viendo televisión en el ligue, mi hijo, y de repente el niño quedó pegado con una frase... Que quiste, amor, ¿verdad? Como ya me estoy riendo, hombre El niño quedó pegado con una frase Muy especial Esta es la frase, mi hijo, escuche bien ¡Lo sé todo! Esa es la frase que el niño Se quedó pegado, ¡Lo sé todo! Entonces el niño va a la mamá y le dice ¡Mamá, lo sé todo! Pues la mamá se asustó La mamá le dijo, ¿cómo así, mi hijo? ¿Cómo así? ¿Cómo que lo sé todo? ¡Lo sé todo! Tome, mi hijo, tome Va y le pasa 10.000 pesos al niño Para que se quede callado, mi hijo Quede ser callado, 10.000 pesos Entonces el niño al ver los 10.000 pesos Es muy dorraco el chiste Es bueno, bueno Al ver ese con los 10.000 pesos en la mano El niño dijo, ¡Ay, este es un negocio redondo, mi hijo, redonde! No, es muy dorraco el chiste Bueno, entonces el niño va a donde el padre El papá le dice, ¡Papá, lo sé todo! Y el papá se queda asustado Y me dice, ¿cómo así, cómo así? Me dijo, venga, mi hijo, tome Y le pasa 20.000 pesos 20.000 pesos ¿Los de negocio? Claro que sí, me dice Entonces el niño al ver 20.000 pesos Dijo, no, esto es negocio redondo, mi hijo Ya, me estoy riendo Pues el niño, no es tanto así Va, sale a la jardín Y le dice al jardinero ¡Gardinero, jardinero! ¡Lo sé todo! Pues el jardinero le dice ¡Al fin, hijo mío, al fin! ¡Qué vera, qué vera, qué vera, qué vera! Debería ser comediante Pues retengo ¡Lo sé todo! ¡Hijo! ¡Hijo! Muchísimas gracias Quiero que me ríe Ahora si quieres le cuento otro Le cuento otro Diga Pero uno más divertido ¡Otro! 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 Antes del próximo chiste Para no poder poder Porque seguro no puedo parar de reírme Le voy a contar algo Sí Sin falta Venga, venga para acá Mire, ¿qué le va a contar? ¡Ah! Le voy a contar de zona Porque zona en tel ¡Este otoño! Para que ustedes sepan Así como en las películas ¡Este otoño! De los creadores De los mejores beneficios De este año Llega a tu país La solución En tus días aburridos La zona en tel Coprotagonizado por Tupo Lola Y con la actuación especial De tu otra amiga ¡Wow! Disfruta de un descuento De película Y ve los mejores estrenos Junto a quienes más quieras Y a un precio exclusivo No lo olvides La próxima vez que vayas al cine Al cine Ya sabes con quién ir Cuando vayas al cine Anda con Zona El club de beneficios De todos los clientes En tel ¡Tito! Aprovechemos que tienen En tel en la mano Para que MCC 15 No, al 5151 Y estará participando Por 200 lucuitas Y además Sigue participando Por un departamento Que se sortea El 7 de septiembre De maestra inmobiliaria Muy bien Aquí le llegaron Dos e-mails Al dueño del teléfono En tel Que es Rorel ¡Pablo! ¿Cuál es el propio chiste? Vamos a contar otro chiste ¡Candidato! Pues este Ellos son representantes De la Secretaría de la Policía Claro que sí Claro que sí, mi hijo Claro que sí, mi hijo Pues este chiste Que le voy a contar A continuación Es el chiste Más verraco Que he escuchado En... ¿El mejor que el anterior? Atención, mi hijo A usted Para que se lo aprendan Para que se lo aprendan Allá en calle 7 Te lo cuentan Pues este es un chiste Es un chiste De una guasita ¿Me está poniendo Tensión, mi hijo? Lo sé todo Lo sé todo Lo sé todo Lo sé todo Pues este Es un chiste De una guasita Que llega a ser Una guasita Que va caminando Por el campo Así por una calle Que está botada En el suelo Y entonces De repente ¿Qué pasó? Esa es nueva Esa es nueva Entonces cuando de repente Roberto 1943 La guasita La guasita De repente Va caminando así Por el caminito ese Cuando escucha En los matorrales Una bulla Y pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la guasita Y se acerca A ver Que lo que estaba pasando En los matorrales Cuando de repente Así se da cuenta Que Luchito Estaba haciendo pipí Así Estaba haciendo así Pipí ¿Cómo hace pipí Luchito? Oiga ¿Qué pasó? Mira, mira Cualquier canteo Mira más que Miguelito Ya Entonces De repente Se dio cuenta Que Luchito Estaba haciendo pipí Y la guasita Le pregunta Luchito ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo pipí Mi hijo Dice Oh carajo Nunca había visto Algo así como eso Dijo la guasita Entonces le preguntó Bueno mija Es el único que existe Le dijo el guasito Al Luchito Es el único que existe Mija La verdad que es mío Solamente mío Y el guasito Se dio cuenta Que la guasita Era tutú Y entonces Pero mira la imbecilidad De cuento No, que ahí Al Luchito Le bajaron todos los morandés Y entonces Ahí De repente Le dice Mija Esto es solo mío Es el único que existe Y si usted Quiere probarla Pues Qué verraco Pues usted me dice Nomás Y aquí está Mija Aquí está Pues ahí La guasita Se va contenta Y le dice Oye ¿Cómo tú? Cuando de repente Cuando de repente No, todavía termino No Es que todavía termino Cuando como 5 metros Más allá Mija De repente ¿Quién le dijo La guasita? La guasita Escucha otro barullo Entre medio de las matas Y fue a mirar Y se dio cuenta Que ahí estaba Pedrito Haciendo pipí En las matitas Ya Entonces le dice Pedrito ¿Qué? ¿Qué tienes? Ah, tú también ahí Tienes un pirulín Pues claro Mija Le dice Pedrito Claro Y es tuyo Claro que sí Mija Pues la guasita Se enojó tanto Que se devolvió A reclamarle A Luchito Que le había mentido Mija Y le dijo Oye Luchito ¿Por qué tú me has mentido? Dijiste que tú Solamente tenías un pirulín Y que era solo tuyo Pues el Luchito le dice Sí mija Lo que pasa es que Yo soy tan bueno Tan bueno Que Diosito Me regaló Dos pirulín Y como Como Pedrito Es mi amigo Yo le regalé Uno Y la guasita le dice Y vos tan huevón Te quedaste con el más chico Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Y quiero decirle otra cosa No lo entendí Bueno Quiero decirle otra cosa Si me lo permite Mijo Aunque usted No lo crea Mijo Pero esos rostros Juveniles Que están ahí También van a estar En mi campaña política Venga Mijo Venga Mijo Venga Mijo Un aplauso Un aplauso Oye ¿Ellos qué van a hacer? Van a captar el voto juvenil ¿Y en qué onda van a andar? Patrón Por supuesto que sí Mijo Patrón ¿Sabe que En el canal de al lado Y un patrón Más malo que usted ¿Ah sí? Nos cortó todo ¿Por qué? ¿Ah sí? Nos cortó todo Pues tranquilo mijo Momentico Una peguita Un gozado Domingo El pituto Un evento ¿Cómo dijo que se llamaba El hueonazo al lado? Fido Fido Eduardo No me diga que es el pelado El peladito El peladito El peladito El peladito Hola mi cámara Escúchame una cosita Fido Te fuiste para el patio De los callados Muchísimas gracias Mijo Yo la verdad Estoy contentísimo De tener A los rostros Del programa juvenil Más exitoso De los últimos años Mijo El programa Gingo Muy bien ¿Qué ha pasado? Calle 7 Calle 7 Gingo Me cano Me cago En la misma hueonada No, no, no Igual estoy contento Me voy a tenerlo Contento, contento Muchas gracias ¿Cómo dijo que se llamaba Este amigo? Alén Zulat Ah sí, sí Alén Zulat Sí ¿Quién es ese hueón? Patrocito ¿Cómo? No se dice así El ex animador De Calle 7 No diga Ah sí Mi hijo Ahora que me acuerdo Usted fue el que El que le acerruchó El piso A Jean-Philippe No, no, no No, no No, no 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 El cárcamo A ese le acerrucharon El piso Oye, mi hijo ¿Usted es pariente Del señor Morandés? No Pues bien Verraco, mi hijo Oye, venga para acá, mi hijo ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, patrón? Ah, disculpe, disculpe, mi hijo Disculpe, que no lo había conocido Sin peluca, mi hijo Pásame ¿Por qué? No, usted no lo había conocido Sin peluca Muchísimas gracias, mi hijo Yo nunca he tenido peluca, patrón Venga, venga Ahí está ¿Cómo está el helo? ¡Ah! 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 Venga, venga, venga Cuéntame una cosita, mi hijo ¿Cómo le digo ahora como travesti? Oye, me siento Tengo amiguitos nomás Son amigos Son amigos Pues sí ¿Quién es usted, mi hijo? ¿Quién es usted? Soy Pancho Ah, sí Venga para acá, mi hijo Por supuesto que sí Les juro que jamás me voy a equivocar Panchito Muchísimo gusto Muchísimo gusto Sí, Panchito Téngame eso Téngame, hijo Téngame, hijo ¿Cómo está el chico acabo? No, no No, no ¿Qué no es usted, mi hijo? ¿Qué no es usted? Pero si el chico me llega como acá, po ¿Qué no es usted? Perico ¿Fomerico? Ah, bueno, es la misma huevo No, hombre La misma huevo Solo dos chicos Solo dos chicos ¿Qué hace mi amigo Brunito? Venga, para atrás, mi hijo No, no lo conoce No, no lo conoce No, no lo conoce, hijo No, no, no ¿Por qué lo conoce, patrón? Bueno, porque este... Este también le cerruche el piso Sí, claro Epa, epa No, eso no Tengo nada que ver con eso con las hermanas de bruno aparte mismo que yo conozco mucho a brunito porque este niño es el que que se siente de la delegada de la juventud voy a hacer una consulta de su campaña mira usted va a ser la ministra de educación por supuesto que enseñarle a mi hijo caramba que es su primera medida para la juventud pues la primera medida mi hijo para la juventud va a ser es que la voy a legalizar permiso permiso mi hijo permiso permiso usted no se preocupe mija que yo voy a estar ahí con ustedes siempre el patrón con la tercera edad mire este videíto para que usted vea mi hija que yo estoy ahí con todos ustedes mire este vídeo en mi gobierno señores siempre estaremos ahí con la tercera edad porque mi campaña apoyaremos hasta las últimas consecuencias a la tercera edad mi hijo porque nosotros amamos a la tercera edad ciertos muchachos ciertos muchachos ciertos muchachos bésame como si el mundo se acabara después bésame no se preste matabañas pelotudeces usted también pues ya venga mi hijo por favor venga pongamos adelante no se preocupe mi hijo que ya le dije que a ustedes no lo voy a abandonar escúchame una cosita mi hijo y no solamente voy a estar ahí con la tercera edad me va a venir el choqueo voy a mandar cambiar sino que también voy a estar ahí con la mujer con la típica dueña de casa chilena mi hijo esa mujer esforzada esa mujer esforzada que se levanta a las seis y media de la mañana al hospital y la atienden a las seis y media de la tarde no es posible mi hijo no es posible y también a esa mujer que el marido no la saca ni siquiera para llevarla a la plaza a mirar como toman helados desgraciado claro que sí y para que usted vea mi hijo que pase la típica dueña de casa chilena que pase que pase ah sí yo dije yo también usted también usted también ya igual que yo igual que usted igual que ella la típica mujer chilena de casa dueña de casa sí no la sacan para ni un lado no lamentablemente mi hija venga para acá mire bueno esta es la típica mujer qué pasó qué pasó qué pasó oye que está buena la ya límpiense la boquita está buena la ya aquí bueno mija ahí está pues qué le pareció mi hijo qué le pareció no sé quién es yo ah sí jajajaja ella es la típica dueña de casa bueno no pero me gustaría que así fuera jajajaja jajajaja yo estoy totalmente de acuerdo si esa fuera la dueña de casa yo le doy su voto jajajaja 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 muchísimas gracias ahí está no qué pasaba ¿Qué pasaba mejor? Oh No, no, no No está bien está bien Está bien Emmem Me lo maten a las cosas y no lo iríamos volando. A ustedes les falta es una broma me is una broma le falta sentido del humor señora I, nada, les falta el sentido del humor Por supuesto que eso no va a ser para las mujeres pasa para acá mi hija la mujer en mi gobierno va a ser muy importante le vamos a subir los sueldos le vamos a subir los sueldos le vamos a bajar los churrines le vamos a bajar las y sape porque para que ustedes sepan la mujer es lo más importante que creó Diosito con algunas excepciones es harto pesado el patrón porque no habla verdad me gustó la dueña de casa usted va a ser concejal alguna cosa para votar por usted yo soy dueña de casa no más podemos dejar la dueña de casa con nosotros si la tuvieron todo el rato no le hicieron ni cosquillas eso es lo que usted cree la tuvieron mucho la tuvieron muchísimo tiempo hágale hágale ni siquiera algún es que no 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 son unos niños son unos niños buitre hágale mi hijo de una vamos para traer la máquina háblale ahí ahí sí mi hijo siéntese bien vamos aplíquele aplíquele talento como usted sabe mi hijo como usted sabe con esa cara de avispado escriba lo siguiente me estoy riendo hombre chilenas y chilenos hágale y más y chilenos escúchame una cosita mi hijo escriba ahora escriba ahora con muchísima atención escriba gente de mi pueblo dejes agua aquí pasa ¿cómo se lo ocurre? ¿cómo se lo ocurre? ¿cómo se lo ocurre? aparte no sabe escribir el hueonazo mire lo que escribió ahí escribió gente con G es con J es con J ¿cómo se lo ocurre? ¿cómo se lo ocurre? ¿estás seguro que se ha presentado a la primaria? porque la verdad que a mí no me convence nada no solamente a las primarias señor no solamente a las primarias me voy a presentar a las primarias a las hermanarias a las primarias con tal de que usted me dé su voto con tal de que usted me dé su voto yo lo digo públicamente no voto por usted no entonces se lo compro se lo compro ahora usted el voto no señor yo tengo mi candidato y soy fiel a él tranquilo mijo tranquilo que ahí con mi sicario la ve negra cuidadito mijo cuidadito ¿qué piensa usted de los otros candidatos? venga mijo venga venga cuidado porque le va a decir mijo acérquense 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 venga yo le voy a decir y voy a ser bien honesto ¿cuál es mi cámara? esa voy a ser bien honesto en decir lo que pienso ¿cuál es mi cámara? esa voy a decirle bien honesto lo que pienso de los candidatos de este país cero aporte no como el mochín 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 así no así no lo que pienso lo que pienso